hola hola mis amores bellos cómo están espero que tengan un día bonito una tarde hermosa en compañía de todos sus familiares pues yo aquí llegando con una recetita más sencillita es lo que voy a comer el día de hoy unas enchiladas si recuerdan en unos vídeos anteriores hice un rico mole digo rico porque para para mí me salió rico me a mí me encantó y a mi familia también este hice un rico mole y pues ahí me quedó caldo de mole y pues a mi hijo le encanta las enchiladas y voy a hacerle enchiladas ahorita de carne molida no quise hacer de pollo porque realmente es más tardadito pongo sacochar el pollo lo de cebro lo guiso porque a mí me gusta guisarlo con tomate y cebolla y pues considero que la carne molida es más práctica más rápida y por eso voy a hacer de carne molida y también porque mis hijos hicieron también de carne molida por esto voy a hacer de carne molida si ellos no hubieran querido pues no lo hago le voy a poner sal ya tengo la cebolla sofriendo aquí como pueden ver miren la cebolla y lo voy a hacer sencillito no le voy a poner tomate la voy a guisar así nada más así nada más guisadita con cebolla y pimienta ahorita le voy a poner la pimienta pero pues obviamente voy a poner la carne primero aquí tengo la carne miren la voy a poner y la voy a a cocer a sazonar que quede bien sazonadita ahorita si le voy a echar la pimienta y le voy a picar un ajito no le quiero poner tomate porque no compre el tomate y pues ya no quiero que salir otra vez o mandar a mis niños mejor así nada más lo voy a hacer de igual manera la carne va a salir rica cuéntenme mis amores como están que van a hacer de comer ustedes o que hicieron de comer quizaron rico el día de hoy yo pues vengo llegando de de la calle y pues apenas voy a guisar pero pues como ya les dije es algo rápido las enchiladas pues son rápidas porque ya tengo el mole ya tengo el mole hecho pues ya es rápido voy a picar el el aquí para que lo vean voy a picar el ajo bien picadito y ya enseguida las voy a estar enrollando y las voy a estar haciendo voy a sacar el el mole de del refrigerador y pues lo voy a poner a calentar miren ya está picadito esta vez no compre pastilla ni de ni de no tomate ni de sazonador de rico pollo pero de igual manera va a salir sabroso claro que no y y y y y cuando yo las esté ya preparando ya se las voy a les voy a seguir grabando miren mis amores aquí tengo el mole el caldo de mole lo estoy calentando y ya la carne pues ya la tengo aquí como les dije no le puse tomatito nada más cebolla pimienta, ajo y sal y pues ahorita voy a empezar a hacerlas yo le pongo un poquito aquí adentro y le pongo la carne la carne se le pone según sea la cantidad de carne si es bastante carne pues le pones bastantita y si es poquita pues no le pones mucho le voy a hacer a mi hijo porque realmente yo las mías no le voy a poner mucho mole porque no quiero que me haga daño porque es porque como es mole yo le voy a poner lo menos posible que yo pueda ponerle no se como las hacen en su lugar donde viven porque en cada lugar a veces las hacen diferentes pero pues yo aquí las quiero hacer yo las hago así o nosotros las hacemos así de esta manera y las enchiladas que quiero hacer que ya he visto que a varios videos que las han hecho este y la señora que se llama doña ángela que tiene este canal que cocina una comida muy rica este he visto que las hace son las enchiladas enchiladas este michoacanas parece que son y las quiero hacer que es chile puro chile guajillo lo pone a cocer y después lo licua y este ya las prepara este esas son las que quiero hacer no las sé hacer sería primera vez que las voy a hacer pero pues las quiero hacer porque me gustan siento que saben muy ricas y las quiero hacer pero a ver en que momento las hago un día que ya pueda yo comer más guisado las voy a hacer voy a preparar las de mi hijo para que coma ya le voy a apagar porque ya está caliente a mi hijo le encanta esta comida las enchiladas es una de sus comidas favoritas y a él le encanta ahorita nada más le vamos a poner quesito y su cebollita bastante guisito para que se saboree miren ahorita les voy a poner luego voy a seguir haciendo la de nosotros y la de mi hija ahorita le voy a poner el quesito y la cebolla ya la tengo la cebolla picadita bien finita miren bien delgadita así me gusta a mi yo uso blanca pero de igual manera le pueden poner morada o blanca de la que ustedes gusten pero pues yo uso este de la que son este de la blanca no se ven aquí verdad donde las estoy preparando a mi me gusta con bastante cebollita y miren y ahorita le voy a poner el queso el quesito se lo voy a poner con la mano discúlpenme pero pues tengo la mano limpia y se lo voy a poner espero que les guste este videito es sencillito pero pues les quería yo mostrar miren ahí están así comemos nosotros las enchiladas pueden ser de carne molida o pueden ser de pollo pero así las comemos a mi hijo le hice cinco cinco enchiladas pues espero que les guste este videito se los hice con mucho cariño para ustedes pues yo me despido es mi nombre es Francis soy su amiga de corazón este tengan una bonita tarde Dios me los bendiga y que tengan un bonito pues un domingo un domingo bonito pues mañana verán el videito probablemente hoy pero yo les deseo que tengan un día un domingo bonito el día de mañana que tengamos la dicha de despertarnos y que estemos con nuestras familias reunidos eso es lo importante Dios me los bendiga si les gusta el videito compartan dejen su comentario y dejen su dedito arriba y si no están suscritos pues suscríbanse se los voy a agradecer mucho y Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo videito bye bye